¡Suscríbete al canal! Si no tienes alguno al que todo cuentes, tendrás angustiado el pecho Te damos luz, fácil, buen consejo que te ha de servir Y que debes saberlo, no tengas jamás discusión ninguna Conmigo ignorante Ese hombre malo jamás corresponde a alguien que le hace Es el hombre bueno ser a quien te logre Renombre y fama Por igual que un hermano tienes y aquel al que todo se cuenta Nada hay peor que el poco sincero No es bueno el amigo que a todo siente Te damos luz, fácil, buen consejo que te ha de servir Y que debes saberlo, no seas tú nunca el primero a romper Romper, romper con un camarada Te damos luz, fácil, buen consejo que te ha de servir Y que debes saberlo, no seas tú nunca el primero a romper Si harás un zapato, harás una lanza Solo si son para ti Mal hecho el zapato, la lanza torcida y tu mal te desea Te damos luz, fácil, buen consejo que te ha de servir Y que debes saberlo, no seas tú nunca el primero a romper Y que debes saberlo, no seas tú nunca el primero a romper Las palabras, a menudo el primero a romper Y que debes saberlo, no seas tú nunca el primero a romper ¡Ah! Nunca un mal contento te dé Lo bueno, alegrarte de bebé Te damos lo faf, mi buen consejo que te ha de servir ¿Y qué debes saberlo? Para arriba no mires si estás peleando Iguales que locos los hombres quedan No vaya a agarrarte, hechizo ¡Ah! Si quieres darte a la hermosa muchacha Y que le gustó, te le promete ¡Dile y cúmplele siempre! Si quieres ganarte a la hermosa muchacha Y que le gustó, te le promete ¡Dile y dile y cúmplele siempre! ¡A la hermosa muchacha! ¡A la hermosa muchacha! ¡A la hermosa muchacha! ¡Dile y dile y cúmplele siempre! ¡Fuera a la hermosa muchacha! ¡Muja a la hermosa muchacha! ¡¡Dile y cúmplele siempre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.